Acaba de comenzar el programa de la mafia Ojo, ojo con el que se porte mal Ojo Adida con pasar datos complicados Ojo con Gubar, no me hable de cuestiones que no existen porque van a ser muertos Manejamos una banda muy importante Algunos ya cayeron, han caído, no están entre nosotros Pero quedan 85 a nuestra disposición Ojo Gubar, eh, ojo Gubar Puedo ser el próximo Tú eres el próximo Si ves un tipo vendiendo copitos cerca de tu casa, ya sabés quién es El jefe, máximo Yo sabí un tipo vendiendo copitos Ah, bueno, entonces ya te lo mandé Ojito Adida, eh, ojito Adida, eh Tengo 85 mercenarios dando vueltas con copitos por todo el país ¿Y por qué 85? ¿Qué? ¿Y por qué 85? Ni 84, ni... Bueno, no sé bien la cuenta No, no conté bien Tampoco sé cuánto hay, bien, bien Todavía no hice el repaso No sé cuánto están en cana y no Cuántos se nos cayeron, pero bueno Yo creo que sería 54, puede decir Tengo 4 adelante y como 50 que vienen atrás Y nunca sabes, nunca das el número Sí, 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 sí Bueno, ojo, eh Ojo porque se viene fulera a la mano, eh Acá, este es el programa de la mafia, señores Este es el conductor más mafioso que hay en la República Argentina Pero que parezca un accidente Pásame la 38, Dani, que me lo olvidé ahí Acerca de los... de los PEN Bueno, señores, arrancamos el programa de esta manera Siete de la mañana, seis minutos Eh, ya la policía se encarga de los delincuentes Los delincuentes son los que, bueno Están, eh, pasando información falsa O sea, lo que están, eh, intoxicando a la gente Con información que no existe Con... no es información, en realidad son mentiras Pero de los delincuentes se va a encargar Eh, la, la justicia Y mis abogados Estamos ya, obviamente que hemos Eh, por, por motu propio Hemos ido con mis abogados Y escribano público a la policía ayer Hicimos todo lo que teníamos que hacer Transferimos nuestro teléfono A la, a la, acá a la comisaría A la comisaría 1D O sea, ya está todo mi teléfono en la comisaría 1D Todo, absolutamente todo Todo lo que ustedes quieran buscar Está ahí Ya está declarado Y yo me traje, por las dudas Toda la copia de la causa Eh, por si hay alguna duda Por si creen que, bueno Algo ha sucedido El único que me trajo quilombo por ahí un poco Fue que mi mujer no me creía Que no me había acostado con copitos Porque ayer trascendió que Pero nada Me dijo un poco más de lo que estás hablando Porque me escribe gente que me dice ¿En qué ando, Mendes? Ah, no, ando en eso Ando en matar gente Y vamos a seguir haciendo magnicidios, eh Que se cuide Biden Porque vamos con la banda de los copitos A Estados Unidos Vos decís que vos sos como el de los deudores incobrables Pero te dedicas a magnicidios Mirá, tengo un mensaje de Vladimir Putin Me dice Hay un copito cerca mío ¿Es tuyo? Ya le bajo la orden que no le hagan nada Que es Putin, que es amigo Porque ahora también soy amigo de Putin Cuidado, eh Cuidado Bueno, yo voy a ver si voy a colaborar con esto Voy a mandar ocho copitos para Rusia Sí ¿Algo para decir de esto? No Voy a mandar ocho copitos Sí, sí, sí Ahora no la tengo a ver en Daulearte Pero bueno Algún Alguien va a quedar ahí Está un poquito ocupada Sí, está un poquito ocupada Sí, tenemos algún problemita Bueno, señora Tomás, hay algunos idiotas que te difaman en Twitter y demás Te rebanco Me pareces un tipo transparente Sergio, el peronista liberal Bueno, señores Llegan muchos mensajes en ese sentido En cuanto a lo que te pasó, Tomás Ay, siempre te envidiaron con tu carrera aquí Y encuentran cualquier motivo para perjudicarte Estamos para bancarte Soy Aide Buen día, querido Tomás Méndez Los poderes fácticos te quieren hacer callar Ustedes que está bueno tener esos enemigos, eh Me hacen sentir importante en serio Porque tengo enemigos importantes Está bueno No se hace nada que vine a Buenos Aires Ya tengo enemigos muy importantes Me das cuenta Sí, claro Hay tipos que tienen 40 años de profesión acá Y reaccionan Está bueno, eh Está bueno ¿Qué dice acá Ernesto? El oficialismo reclama que el PRO Separe de sus asesores A la abogada del jefe de Los Copitos Claro Están muy complicados Porque se están empezando a notar algunas cuestiones Que tienen que ver con los partidos políticos Y la banda de Los Copitos, ¿no? Y entonces los tipos en esa desesperación Empiezan a ponerle guita A tipos que se dicen periodistas Pero que no lo son Y bueno Y lamentablemente Quedan de esta manera expuestos Yo la verdad que me lo tomo en joda Hasta que me pueda pasar algo Ayer vi que Bueno, digo Pues se puede complicar Se puede complicar Porque cuando fui a la comisaría Con los escribanos públicos Con los abogados, etcétera Me dijeron Miren, maestro Usted, su vida está en riesgo, eh Hay que ponerle un Es una custodia Y va a tener un botón antipánico Porque Está bien Usted lo toma en joda Está todo bien Sí, nosotros tenemos su teléfono Todo Pero si siguen mintiendo Su vida está en riesgo Con lo cual Hago responsables A todos A todos Los medios de comunicación Y pseudo periodistas Que están en los medios de comunicación Y que están transmitiendo O retransmitiendo Una mentira ¿Por qué lo digo? ¿Y por qué se van a tener que hacer cargo de esto? Porque si vos no chequeás Estás Propalando una mentira O sea Lo primero que tenés que hacer Es chequear O sea Llamar Ojo porque en el canal En crónica También pasé todo el celular, eh O sea Por temor a que esto me lo roben Y después no quede como prueba O sea que también pueden llamar a crónica No necesariamente me tienen que llamar a mí Pueden llamar a los gerentes de crónica Y decirle Che Esto es verdad Vos tenés data Tenés información Ahora pueden llamar acá a la comisaría Y creo que la tiene la fiscalía 21 correccional Eh Yo Me prohibieron mostrar todas las pruebas que he presentado Desde la propia comisaría Con lo cual no lo voy a hacer Yo no lo voy a hacer Hasta tanto no se investigue el tema Pero vamos a saber ¿Quién fue el primero que puso los tuits? Eh Ya sabemos de qué trabaja O en qué trabajó Mirá La primera persona que puso los tuits ¿Sabés dónde laburó? ¿A dónde? Mirá En el ente único regulador de servicios públicos De la ciudad autónoma de Buenos Aires Con Mauricio Macri Pará Honorable Cámara de Diputados de la Nación Epa Gobierno de la ciudad de Buenos Aires Legislatura de la ciudad de Buenos Aires Después pasó el gobierno de la ciudad de Buenos Aires de nuevo Después pasó a trabajar en la televisión pública Acá en Canal 7 Mirá Y ahora termina trabajando en la Secretaría de Medios Y Comunicación Pública De Horacio Rodríguez Como se mantuvo en varios puestos ¿Eh? Sí, ese fue el primero que tuits Es un emprendedor Es un Sí, claro Es un gran emprendedor ¿Eh? Y me ha llegado la información De que también trabaja Para el servicio de inteligencia Del país Eso no lo pude corroborar Con lo cual No quiero afirmar Lo trabajaría en los servicios de inteligencia O habría trabajado en la época de De Mauricio Macri Yo lo pongo en potencial Porque no lo tengo certificado Esto sí Porque acá tengo el currículum del muchacho Eh, digamos Eh, hemos He hecho una pequeña investigación Que la vamos a seguir haciendo Y vamos a ver De dónde salió el financiamiento El primer tuit Hasta el último Vamos a pedir todas las medidas de prueba Y una vez que accedamos Vamos a exponer esta burda Eh, mentira Eh Dicen Tomás Buendía Mi solidaridad con vos en este momento Cariño Julia de Belgrano Ay, Tomás Marlombrando el padrino Nada lejos de la mafia Que Tomás Méndez Dicen Te queremos mucho Ojo, eh Hola, buenos días ¿Cómo para? Para, para Dice Claudio de Luján Estoy en la vereda correcta La mafia Acusan a Cristina Y estoy con ella Eso me convierte en cómplice Te acusan a vos Obvio, estoy con vos También de cómplice Depende del canal que veas Si veo un canal Yo soy Eh, el El, el Magnicida de Cristina Fernández Si ves otro canal No, soy el tipo que El, el, el operador de teatro O sea, depende del canal que veas Señores Eh, buen día Tomás y equipo Buen programa Eh, se lo paso por si quieren iniciar Eh, eh Acciones legales Me dice acá de Roque Pérez Ah, no sé qué me está pasando Pero bueno, sí Vamos Todo lo que tengan Por favor, sí Porque estamos iniciando acciones legales Ya iniciamos una contra Pañi En la semana pasada Metimos una cautelar Para acceder a A la, a las cámaras de la ciudad Y hoy creo que le estás llegando A siete u ocho periodistas Entre comillas periodistas, ¿no? Van a tener que arrepentirse Y voy a filmar cuando se arrepientan ¿Vos sabés? Eso va a ser un Voy a ir serio Voy a ir con el celular Y cuando se arrepientan ¿Viste? Cuando pasamos a mediación Y si no, que paguen Va a estar buenísimo La verdad que Si me ve Dani Cuando entre en un asado O acá Igual, igual te digo que Pañi Ya giró 180 grados Esos argumentos O sea, ya no soy más El asesino No, no Ahora ya para Pañi No, ahora soy el boy scout De las madres y las novias Claro, bueno Hay que ir esperando Que todos vayan cambiando Y revirtiendo la tendencia Bueno Que es Si Alberto dice Que estamos viviendo Un momento dramático Como yo creo que sí Lo estamos viviendo Un momento en donde Digamos Está en riesgo La vida de todos Digamos Con las acciones Que están llevando a cabo Por ejemplo En contra mí O está en riesgo Mi vida Pero absolutamente También lo está La de Delía La de cualquier funcionario De un lado y del otro Si se está viviendo Ese momento dramático En el país ¿Por qué te pones A mostrarte en fotografía Tocando la guitarra? Eso es lo único Que a mí me llama la atención Porque Digamos Si vos estás describiendo Si vos elegiste Describir Lo que está padeciendo Tu país En este momento Consulturalmente Y elegiste eso Para que lo conozca el mundo ¿Cómo es que después Te pones a tocar la guitarra Con el miembro De un grupo de música? ¿No? O sea Eso a mí Es como que no termina Cerrando Es como que Le quita dramatismo Y veracidad Digamos Lo mismo